Hola, saludos, empezamos semana y lo hacemos celebrando los premios Valencia Idea porque más de la mitad de los premiados de este certamen impulsado por el Ayuntamiento son de la UPV y eso es una buena noticia. Con ella empezamos nuestro informativo UPV hoy lunes 21 de octubre. 5 de 9, estamos de enhorabuena. Más de la mitad de los premios Valencia Idea han recaído en investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Valencia Idea es un certamen dirigido a jóvenes investigadores valencianos de 18 a 35 años cuya finalidad es promover la investigación, el desarrollo y la innovación. Supone un reconocimiento a jóvenes que realicen actividades investigadoras que contribuyan a aumentar la capacidad de generar conocimiento aplicado en la ciudad de Valencia. Un enorme esfuerzo de difusión porque queremos que esta convocatoria llegue a todos. Hay muchísimos más investigadores excelentes además de los que han podido participar en esta edición. Queremos llegar a todos porque queremos fomentar el emprendimiento entre los jóvenes, queremos impulsar el talento y la excelencia aplicada en la ciudad de Valencia. La UPV ha obtenido el primer premio en dos categorías, la de Tecnologías de la Información y la Comunicación y en la de Agroalimentación. Además ha conseguido tres accésits, dos en la categoría de TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y un tercero en la de Energía y Medio Ambiente. Los proyectos galardonados con el primer premio se centran en la creación de una plataforma de video streaming en la nube para cámaras IP y en el desarrollo de nuevas golosinas formuladas con azúcares y edulcorantes saludables. Vicent Ferrer y Saúl Mestre, alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UPV, son quienes han creado la plataforma de video streaming, un proyecto que ya es una realidad, ubicada en el espacio emprendedor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la UPV. Cogemos directamente la imagen desde una cámara, sin pasar por un ordenador, codificamos nosotros en la nube, en nuestros servidores el video, y lo mandamos directamente compatible para dispositivos móviles, tabletas o cualquier equipo que funcione. La ventaja competitiva es que soportamos equipos de fabricantes que nadie antes soportaba. El proyecto de golosinas saludables ha sido desarrollado por las investigadoras María Luisa Castelló, Ana Belén Heredia, Ángela Peruche y Ana Andrés, todas ellas del Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo de la UPV. Este concurso está impulsado por el Ayuntamiento de Valencia con el patrocinio de Gas Natural Cegas y Power Electronics. Y de los jóvenes investigadores a esa investigación que da el salto a la sociedad y se convierte en patente. Es el caso de una nueva técnica de distribución de clave cuántica para investigaciones seguras que ha surgido en el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la UPV Elitean. La revolución de las tecnologías de la información y la comunicación en los últimos años ha creado la necesidad de contar con medidas de seguridad adecuadas que garanticen la protección efectiva de las comunicaciones y los derechos de los usuarios. Dentro de este campo, investigadores del Instituto ITEAM de la Universitat Politècnica de València han desarrollado una nueva técnica de distribución de clave cuántica para comunicaciones seguras. Esta patente consiste en una nueva técnica que está basada en lo que nosotros llamamos moderación diferencial. Es una técnica que se emplea normalmente con señales temporales. Lo que hemos hecho nosotros es adaptarla a señales frecuenciales. Es decir, trabajan en otro dominio, pero la ventaja fundamental que tienen es que podemos utilizar componentes comerciales y podemos tener muy controlado el proceso de generación y de decodificación de la información. La tecnología patentada se sitúa dentro del marco de los sistemas de comunicaciones cuánticas y más concretamente la distribución de claves cuánticas o criptografía cuántica. Resulta de especial interés para la seguridad de las telecomunicaciones en aplicaciones bancarias, la transmisión de resultados electorales o las firmas electrónicas, así como en el ámbito militar y aeroespacial. El mercado de esta patente es el propio de los sistemas de codificación de clave de encriptación y en particular de encriptación cuántica. Es decir, en primer lugar, sectores que son sensibles, en los que la seguridad de la información es muy sensible, como los sectores bancarios, también procesos electorales, sectores de defensa principalmente, pero básicamente si conseguimos extenderla a más velocidad y hacerla de coste más bajo, se podrá extender a otros ámbitos de comunicaciones más ordinarias. Sus características permiten conseguir mayor robustez, menor complejidad de los equipos y una mayor tasa de transferencia de clave cuántica. Las ventajas técnicas más importantes radican en la posibilidad de controlar de forma mucho más eficiente el proceso de generación y detección de la clave. Actualmente se está trabajando en una prueba de concepto de la tecnología, cuyos resultados muestran la viabilidad de la técnica a través del desarrollo de un prototipo experimental. Y si hemos empezado con los jóvenes investigadores de la UPV premiados, acabamos con otros premiados, pero este caso en el campo del arte. Jóvenes artistas contemporáneos, estudiantes del máster en producción artística de la UPV. Son los ganadores de las becas DKV Grand Tour y sus trabajos se exponen en la Galería del Tosal. Cuatro propuestas artísticas surgen de una apuesta de formación basada en el viaje como herramienta educativa. La exposición Becas DKV Grand Tour recoge los trabajos premiados los años 2011 y 2012 por la Cátedra DKV Arte y Salud UPV, que tiene su origen en cómo se enseñaba en el pasado. La cátedra nace con el propósito de imitar las becas Grand Tour que nacen desde Polonia. Polonia inventa este premio. Es un premio que rememora aquellas antiguas Grand Tour, aquellos viajes de aprendizaje, de encuentro donde el maestro paseaba por toda Europa al aprendiz. Hasta el próximo 31 de octubre, la Galería del Tosal recoge, entre los restos de la antigua muralla de la ciudad, la apuesta más contemporánea de jóvenes artistas que se abren camino en el panorama cultural desde diversas disciplinas creativas. En esta exposición hemos mostrado, estamos mostrando las obras de las dos últimas ediciones, la del 2011 y la del 2012, donde ganaron Ana Esteve, que es la obra que tenemos a nuestras espaldas, Emilio Martí, junto con ella, Vicente Perpiña y Paula Valero. En este momento, en esta exposición, vemos las obras que se ha quedado en la colección DKV. Este año hemos recibido la visita de Nieska, que es una de las premiadas de su premio Grand Tour, y ha participado también en esta exposición. La hemos invitado a que también participe en esta exposición. Las becas permiten que el artista, estudiante del máster en producción artística de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València, pueda disfrutar de una estancia de dos meses en Nueva York o en una ciudad de Polonia. Los requisitos para optar a estas becas son un expediente brillante y una propuesta artística que elige un jurado. Presente un dossier de obra, también te evalúan tu expediente académico entre la gente que ha terminado el máster de producción artística en la Facultad de Bellas Artes. Y bueno, a partir de una reunión de un jurado, se decide un becado en Nueva York y otro en Polonia. Y bueno, pues a mí me dieron la oportunidad de poder viajar a Nueva York. Yo no había nunca salido del país, por decirlo de alguna forma. Y no había viajado en avión, tuve la oportunidad de hacerlo, no había visto la nieve y también pude hacerlo. Y también fue una experiencia, digamos, vital. El viaje se convierte en una auténtica inspiración creativa para los artistas ganadores y la exposición recoge el resultado de esos dos meses en el extranjero. Pues nada, te recomendamos que visites esta exposición y ya te dejamos con la agenda, con las previsiones de los próximos días. Es todo por nuestra parte, que seáis muy felices. Gracias por estar ahí. Adiós. La Biblioteca de la Universitat Politècnica de València se suma a la conmemoración de la Semana del Acceso Abierto, Open Access Week, con una serie de actividades. Así ha organizado para mañana martes, día 22 de octubre, la charla Horizonte 2020 del Acceso Abierto a los Datos Abiertos. Orientada al personal docente e investigador, hará referencia a las principales iniciativas de difusión de datos de investigación en abierto y a las directrices de la Unión Europea sobre el acceso abierto de los artículos con financiación europea a partir de 2014. Si quieres asistir, debes inscribirte en riunet.vip.upv.es 365 días, 365 motivos. Puedes ser un superhéroe donando sangre. Tienes una nueva oportunidad, porque una donación puede salvar tres vidas y ya sabes que la sangre no se puede fabricar. Tienes ocasión de donar sin salir del Campus de Vera, mañana, 22 de octubre, en horario de mañana y tarde, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Gracias por tu solidaridad. Mañana martes, día 22, la sala Meeting Point del Centro de Lenguas de la UPV acoge el taller Giving Presentations in English, de once y media a una de la mañana. Meeting Point es un punto de encuentro para la práctica de distintas lenguas mediante tándems lingüísticos, sala de lectura con prensa internacional y servicio de préstamos de libros, jornadas temáticas internacionales y actividades de carácter lúdico. Para participar en el taller Giving Presentations in English, debes registrarte a través de la Intranet. de la Iglesia de la Iglesia de la Vida